Me he encontrado con un escrito muy interesante que habla acerca de lo maravilloso que sería de vivir sin el bien y el mal. Y a mí me ha dado risa, pero a la vez yo sé que hay muchas personas que creen en esto, en estas filosofías exóticas de la nueva era. Y yo quise en este momento detallarles el fragmento y decirles qué es lo que se esconde detrás de estas letras de una época distante donde la humanidad vivía en armonía. Es un cuento de hadas ajena a la dualidad del bien y del mal. Eso nunca existió. Desde que la tierra se creó vino Adán, vino Eva, vino la serpiente, embromarlo todo. Desde ahí empezó el problema. Lo que pasa es que hay personas que no leen y si leen, leen solo cosas que le perturban la mente. Entonces, dice la persona que escribió esto. Todo cambió cuando el mundo fue invadido y el genoma humano fue alterado. No existió tal cosa como esto. Ningún genoma humano fue alterado. Las personas siguen siendo y siguen teniendo el mismo cuerpo de cuando se creó la humanidad porque Dios lo creó. Y habla acerca del inicio de una transformación. La transformación vino al mundo porque las personas, sabemos desde Génesis, el día de hoy, como las personas, el Señor ha intentado encaminarlo durante toda la historia y la gente se ha alejado de lo que Dios ha querido y ha tomado el mal camino. Es simplemente así. A medida que los años transcurrían, surgieron religiones. Aquí es que viene el kit del asunto, el detestar las religiones. Pero ellos no hablan acerca de todas las religiones, no. Ellos se enfocan en como nosotros en Occidente somos cristianos y estamos acostumbrados a una iglesia. Ellos van a atacar específicamente la religión cristiana. Y habla de fragmentación de la unidad original que nunca existió. El cristianismo vino a mejorar el mundo. Así como usted lo oye, a darle paz a los pueblos. Millones de personas a través de la historia han muerto para que la humanidad comprenda que ese Dios verdadero que nos dejó esa cruz lo hizo para que nosotros nos amáramos, perdonáramos e hiciéramos el bien. Sin embargo, aquí te dicen que la religión lo único que hace es dividir. Realmente yo he leído de qué se tratan las demás filosofías y religiones y ninguna jamás se va a comparar a la religión verdadera que es la católica que ha sobrevivido más de dos mil años porque es el Espíritu Santo que la guía. Sin embargo, te están hablando acerca de que por las religiones se crearon fronteras y se crearon países y se inventó el dinero rompiendo el orden natural. No, el dinero nos rompe el orden natural. El problema que tenemos en este mundo es el pecado. Sí, el mundo está mal por el pecado. La avaricia, la lujuria, la gula, la envidia. Los pecados que hacen que el mundo esté mal, que si hiciéramos la voluntad de Dios, no hubiera fronteras, pero ¿qué sucede? Como hay culturas mejores que otras porque las hay y las culturas mejores son las que están basadas en el cristianismo y las que más se acercan a la voluntad del cristianismo o la voluntad de Dios, resulta que quieren decir que el multiculturalismo de meter a todas las personas en un mismo saco funciona y no funciona porque lamentablemente hay personas que vienen desde sus raíces desfiguradas en su cultura. En medio de las guerras, las civilizaciones se reseteaban, un ciclo perpetuo que servía a los controladores para ocultar la verdadera esencia humana. La verdadera esencia humana ya se sabe y se conoce. Si esta persona no la conoce, mal por ella, pero la esencia humana es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora nos encontramos en la búsqueda de regresar a ese origen perdido, recuperando la magia. El primer brujo del mundo fue Caín porque empezó a utilizar artes mágicas. Según yo estuve leyendo tiempo atrás, el traidor que mató a su hermano con el primer asesinato que hubo y eso trae desgracia, que en práctica brujería, hechicería, que es lo mismo que magia, que está prohibida porque hace daño, va a sufrir en la tierra y va a sufrir después de la muerte. El poder y la voluntad que una vez poseíamos, eso es mentira, jamás hemos poseído voluntad. El ser humano no puede manejarse solo. O usted es inspirado por el Espíritu Santo para buscar su salvación, o es inspirado por el diablo para buscar su perdición. No existe otro camino. El desafío radica en desentrañar las capas impuestas por el tiempo y las manipulaciones. El problema es que la persona que está diciendo esto no conoce la historia y no entiende que no existe tal cosa como regresar el tiempo para tratar de buscar en el tiempo lo que usted considera que es realmente la esencia humana porque cada cultura piensa de una manera diferente. Los chinos piensan diferente a nosotros porque vienen de otra civilización. Las guerras no se van a acabar porque asimismo Lucifer una vez se le apareció a un hombre, a uno de los jefes bárbaros que fue a destruir una colonia cristiana y uno de los santos que allí se encontraba vio a Lucifer que le hablaba al general de ese pelotón para matar a cristianos con una espada en la mano derecha y una serpienta en la mano izquierda. ¿Por qué? Porque el diablo es el que va a liderar las guerras. Una vez que no comprendamos que es una guerra espiritual que estamos, no vamos a poder luchar contra todas esas cosas. Entonces el final dice, para restaurar la autenticidad de alguna fue nuestro sello distintivo que nunca existió. Hay personas que se creen todas estas tonterías porque piensan que es verdad que las religiones son malas y que la gente es mala porque hay que buscar una esencia porque viven en un mundo utópico y tal utopía les hace daño y viven frustrados porque están buscando una esencia que no existe, que la tienen en su cabeza y que solo van a meter en estos textos palabras como que hay que desobedecer a las autoridades o hay que dejar de seguir las religiones. Al final se ha demostrado que lo mejor que una persona puede conseguir en su vida es seguir a Jesucristo porque todo el dolor va a tener un sentido porque las alegrías que el Señor nos da no se comparan a lo que hay en este mundo porque la magia te va a dejar cada día más vacío y te va a llevar al ocultismo como muchas personas hablan de momentos mágicos, al final no van a comprender que todo esto no son más que ilusiones. Mis hermanos, tenga en la vida una sola meta que es amar a Dios sobre todas las cosas. Tenga un solo desafío que es salvar su alma. Aléjese de toda creencia que hable mal de las religiones porque lo hacen para manipularlo a usted, para que en estas páginas esotéricas usted comience a comprar libros, a hacer cursos, a gastar dinero en sus charlas y al final usted está pensando que está encontrando la verdad y se está hundiendo cada día más porque todo el que yo he conocido que ha empezado a practicar estas porquerías queda más confundido, más enfermo y más aislado. Busque de Jesucristo Eucaristía, vaya a misa. Nosotros hemos despreciado la verdad que es la Eucaristía Jesucristo donde la gente de verdad encuentra la paz de su alma por buscar todas esas creencias tan fantásticas, llenas de ilusiones que te van a dejar cada día más vacío porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve. ¡Gracias! ¡Gracias!